Hola amigos, que tal, como están? Hoy les traigo un gameplay más que especial Exageradamente especial y grande Durante estos días, pensé jugar Meta Slug Pero me acordé de un usuario de Youtube llamado SuperBlinky Que además de que es un animador, hace juegos Y este juego lo hizo hace mucho tiempo Lo dice ahí en el título, Meta Slug 1.5X ¿Qué es esto? Es una mejora, es como una versión propia de Meta Slug Del 1, del 2, del 3, no sé de cuántos Es una combinación de muchas cosas Son los niveles mejorados, nuevos enemigos, más enemigos Misiones diferentes, un putero de cosas Este juego es otra madre, por así decirlo No puedo explicarlo En serio amigos, créanme que estoy muy emocionado por jugar este juego Otra cosa, si lo quieren descargar les voy a... Puta madre Equivoqué botón Es que oprimí el botón de para arriba y se quita el juego Si hago eso Ahí está Hostias Bueno, aquí están Marco y Tarma Otra cosa que les voy a decir Este juego es gratis y se los voy a dejar en la descripción Le pertenece a SuperBlinky Deben ver su canal Vale la pena por mucho Bueno Otra cosa, si me matan muy fácil Va a ser porque hace mucho tiempo no juego Meta Slug Y además hay que acordarse de que Meta Slug es un juego muy difícil Bueno, comienzo normal Puta Ahí está Ya mal Puta, salen de todos lados Quítate con su nucleado Hostia, pero es el que es en serio, está muy bueno Los fondos son de otros niveles de Meta Slug Por ejemplo, el del principio creo que era el Meta Slug 3 Y este es del 5 Y estos son del Meta Slug 1 Pero no importa, está bien hecho el juego Tiene la misma esencia del juego original De cierto modo Puta, no Ah, mierda Bueno, no importa No importa, a ver ¿Tengo cuántas vidas? No me digas que solo tengo una Tenía una No, sí tenía una Sí tenía una, sí tenía una Ah, no, espera, tengo créditos, tengo créditos Ya con acuerdo, tengo créditos También este juego funciona como el Meta Slug original También ten... ¡Puta! Mierda, para que me ponga tan cerca Quítate, cuchillo culeado Bueno, ahí está A ver, esto es... ¿Qué pasa? Puta, malgasté un buen de balas ahí También es como que un poquito más rápido que el original Este puede ser que es la versión turbo Puta, ya se me acabó También esta misión me recuerda mucho el Meta Slug Advance Puta, no Me había cagado todo Bueno, está ahí, está ahí Coño ¿Cómo me cagaban estos helicópteros? ¡Ay, mira! No, hombre, esto está con ganas Como les dije El juego está como que cae en versión turbo Y puta Y los estos misiles se disparan mucho más rápido que en el Meta Slug original Se tardaron antes un putero en llegar con el enemigo Pero ahora Van a la belsueta de luz más o menos Ostras Ostras, en serio En serio, Blinky Te rifaste con este juego Tanto tiempo andándolo esperando Puta ¡Oh! ¡No! ¡Ah, mierda! Mierda, mierda Ahora sí te vas a cagar Toma ya ¡No! ¡A mí! ¡Ay, ya me había cagado! ¡No! ¡Puta! Bueno, ahora sí Es que se me hace un poquito más difícil manejarlo con... Con teclas Yo estaba muy acostumbrado con el Xbox De hecho, ahí me volví casi... Casi por decirlo... Experto Porque no me mataban en las primeras misiones En las dos... En las tres o dos primeras Sobrevivían Sin que me mataran A ver, ¿cómo salió el carro? Ahí está ¡No! ¿Y ahora cómo entro? ¡Puta! ¡No! Bueno, ahí está ya Coño, no debía haber puesto el botón para saltar y para mirar al rival Como la misma tecla ¡No! ¡Oh! ¡Ándale! ¡Uy! ¡No! Toma ya Hombre, pero es que en serio, tío Otra cosa, también creo que el juego tenía... El juego tenía sus propios jefes también Que creó Blinky, más o menos Usando partes de otros Y uno creo que era animado No me acuerdo con la actitud En serio, amigos Se me hace muy triste que Blinky se haya esforzado mucho por este juego Que le quedó de puta madre Y que nadie lo conozca el de su canal En serio Que se me olvida dejarlo Dejar su canal en la descripción Va a ser un completo error mío Digo, no es como cuando he jugado a Slenderman O todos esos mods de Doom Y no he puesto quién fue el que era en la descripción En serio Este va... ¡Puta! ¡Oh! Ya me había acabado todo De cierto modo está más fácil Y más largo ¡No! ¿Qué fue? ¡Ah! ¡Ahí está! Ahí está, ahí está, ahí está Oye ¡Puta! ¡Ah, bueno! Pero ¿cómo voy a matar a esos? Bueno, porque no me parezcan más abajo y ya ¡Puta! Le tenía la metralleta y me mataron ¡Puta madre! ¡Quítate! En serio En serio Esto está mejor que el maldito Meta Slug 3D ¡Ay! ¡Mira, mira, 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 mira! Mira, ven cuando les dije que cambian también los jefes Ven cuando les dije que cambian también los jefes Bueno, la música no es la misma Que me cago un poco Porque en serio Ese tema me encantaba El de Meta Slug 3D ¡No mames! ¡Ah, no! ¡Puta madre! ¡Ah, esto! No, esto ya está muy difícil, tío Bueno, no importa Mientras tenga granadas voy a sobrevivir ¡Uy! ¡Uy! ¡No! Mierda, tío Bueno, no importa Soy medio manco ahora en este juego A ver, ganar las granadas, ganar ¡No! Bueno, no importa Mientras tenga granadas voy a ganar Digo, ese es el secreto del juego Las granadas, las granadas A ver, aquí no me puedo hacer nada, ¿verdad? A ver, ya vi cómo funcionan estos ¡No! ¡Puta madre! Bueno, ya está, más o menos ¡Uy! Estuvo cerca Creí que se me ponía ahí y no me hacía nada ¡Ándate! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! Es que vieron al soldado que saltó Como que muy mal Bueno No importa Es la primera vez que juego Es la primera vez que juego Me vale, me vale pito eso Es que vieron al soldado que saltó Que hay que me iba Todavía me podía matar Este, cuando saltó con el cuchillo ¡Ah! Continuar misión Juego guardado ¡Ándale! ¡No mames! Aunque se guarda, hombre En serio Bueno Game over ¡Ay! ¡Mira! Ahí está el fantasma de Pac-Man Es que él hacía también animaciones de Pac-Man En juegos clásicos Era muy retro gamer El Blinky Hombre, en serio, amigos En serio Bueno, amigos Aquí termina el primer gameplay De MetaSlu 1.5X En el siguiente capítulo nos vemos Como ya les dije Voy a dejar el juego en la descripción De manera indiscutible Lo voy a dejar en la descripción Bueno, si les gustó Suscríbanse Comenten Puntúen Denme like También suscríbanse a Blinky Y también Ya que me acuerdo Él está haciendo otro MetaSlu Pero una versión del MetaSlu 2 Por lo cual también va a valer la pena Que la juegue Voy a intentar pasarme este juego Si es que logro hacerlo Claro, a menos que sea un pendejo en este juego Ya vieron que me mató Que el jefe me mató un motral de veces Y de 8 créditos En la primera misión Ya perdí como unos 3 o 2 Pero bueno, no importa Nos vemos en otro gameplay Durante cada gameplay No más voy a jugar en una misión Porque ya saben que estos videos Se tardan un putero en cargarse Pero bueno Ya se los dije Adiós Me despido